Porque se nos ha tachado de que no queríamos reducir, que no queríamos tener menos dinero, se nos ha tachado de los sueldos, cuando realmente en muchos lugares yo he dicho que yo, por ejemplo, he perdido muchísimo dinero saliendo del grupo chino para venirme aquí a Ecuador. Y realmente eso solamente lo sabe mi familia y en este caso quizás hasta el presidente, que sabía las cantidades que yo tenía. Y realmente a partir de ahí se han rebajado los salarios, nos lo pidieron y lo único que hemos tenido es esa rebaja de salarios. De momento no hemos firmado nada, ni hay nada escrito, solamente lo vemos al final de mes que realmente aceptamos lo que la federación nos dijo o podía ser para todos estos momentos en los cuales estamos y todavía no nos hemos sentado ni siquiera todavía a redactar absolutamente nada. Es cuando la gente habla de cosas, pues realmente me entristece mucho porque no conocen la verdad. Gracias.